Eso es compañerismo, eso es poner el hombro, ayudar al otro. Qué bien, qué bien, miren, así sí, uno ayudando al otro. Por eso mismo es que Víctor Hugo me ha invitado para que vea también cómo puede chocar la obra y el cierre de estas avenidas con los ciclistas. Y yo soy bastante agradecido porque para mí es importante mostrar los conflictos que pueden haber y los posibles problemas y desvíos que vamos a tener. Acá en el cruce de Venezuela con San Marcos ya colocaron infraestructura con lo que parece que van a ser un puente. Si ven más allá está el tramo este que cerraron porque decían que cualquiera se podía caer. Pero es ilógico, es ilógico que alguien se metiera por ese lado, por donde ven la cinta. Porque eso es solo para autos, no es para peatones. De repente una moto, una bicimoto tal vez, pero bueno. Para aquellos de mi época, del 2000 al 2003, que postularon a San Marcos se acordarán que toda esta zona que estaba peleada por San Marcos estaba así, así como esta calle, llena de ambulantes, que vendían libros, vendían exámenes de admisión antiguos. Víctor Hugo me decía de que definitivamente va a haber una curva a la altura de San Marcos. Pero me imagino que va a pasar por debajo de la avenida, ¿no? ¿No irían a pasar por debajo de los terrenos de las propiedades? Digo, porque pueden dañar la infraestructura. De repente podría ceder el terreno. ¿Será esta la última vez que tengo la oportunidad de grabar Amesaga antes de las obras, antes de que cierren? Por si acaso acá en la esquina de Amesaga con Universitaria, hay un puesto mecánico, un taller de bicicletas. Ya saben, si les pasa algo por acá, ya saben dónde venir a buscar. Víctor Hugo me acaba de mostrar el mapa y esto, que es San Marcos, viene por acá por la avenida Amesaga, de manera subterránea, la línea 2 del metro. Y acá donde vuelve a entrar a Universitaria, la ciclovía, acá debe haber una estación. ¿Ven? Ahí está subiendo Víctor Hugo el puente para cruzar. Pero me dice que acá debe haber una estación de emergencia, pero que va a continuar hasta la altura del Estadio de San Marcos. O sea que toda esta parte definitivamente va a estar bloqueada. Yo pensé que iba a ser solamente la parte de Amesaga, pero obviamente a esta parte Universitaria tampoco vamos a poder acceder. ¡Ay, pobre Amesaga! Ahora que pasamos con Víctor Hugo por San Marcos, me acuerdo todas las veces que me metía para acompañar a mis compañeros que se ingresaron, cuando entraba para las charlas, los eventos de sociales, de filosofía. Estas son las cosas que no deben de cambiar nunca. Ni cederse ni un centímetro. Las áreas verdes. Acá, a la altura de la puerta 5 de San Marcos, donde está el estadio, debería de haber una estación a esta altura. ¿En qué parte? No lo sé. Solo espero que no sea en las áreas verdes, porque sería muy injusto que a la gente le quiten esas áreas, cuando son muy pocas. Nos alegra bastante ver a Víctor Hugo y a mí, que están mejorando los accesos, la vereda, los cruces, ahora que están haciendo todos los preparativos para la línea 2 del metro que va a entrar por acá. Recuerden que acá está la ciclovía de Colonial. Solo la de ida, la de regreso, está al otro lado, cruzando la avenida. Pero acá, frente a San Marcos, está este espacio de árboles. Espero realmente que no vaya a afectarlo la obra, porque estos árboles, que son de eucalipto, tienen años. Tienen bastantes años. Pero parece que eso también podría bloquear parte de la ciclovía de Colonial. Que va también por allá, por el frente. En este punto de la ciclovía, si es que a alguien se le ocurre cruzar hacia el frente de Colonial, tengan mucho cuidado. Este buzón, al momento que han vuelto a asfaltar la avenida Colonial, lo han puesto a un nivel más bajo. No lo han querido elevar. ¿Por qué, señores? ¿Por qué? ¿Por qué siempre desmonte? ¿Por qué siempre basura? ¿No ven qué ciclovía? Es ciclovía, señores. Pero bueno, seguimos avanzando por Colonial, con Víctor Hugo, mirando los árboles que se han caído. Vamos a ver cuál es la siguiente estación de la línea 2 del metro. Pero me temo que, como les decía, va a cortar también la ciclovía de Colonial. Y eso, pues, efectivamente nos va a afectar a los que nos dirigimos hacia la parte del Callao. O hacia la zona de Lima. ¿También harán una ciclovía, así como la de Aurelio García, como alternativa? Espero que sí. Sería conveniente. Pero, ¿qué avenida podría reemplazar a Colonial? ¿Argentina? ¿Significa eso que van a mejorar la avenida Argentina? Porque sabemos perfectamente que Aurelio García la han hecho como reemplazo por estos dos años que seguramente esté cerrada la parte de Amesaga. Ya, ahí está el cruce que les digo. Acá dice Bellavista, en este kiosco. Víctor Hugo está avanzando y me dice que, bueno, debe ser porque han cerrado acá. Tremendo hueco que han hecho. Está bloqueando parte de la avenida Colonial. Y debe ser justamente por la obra. Porque vemos las tuberías. Todo está expuesto. Chispas. Pero se han volado la pista con unas ganas. Un metro y medio, casi dos metros de profundidad. Miren el cableado cómo queda. En efecto, como ven, dice Municipalidad de Callao. A esta altura es donde está esta especie de rampa que han hecho de acceso. Han roto la calle, han roto la avenida Colonial. Y los ciclistas no tienen de otra que entrar por acá. Y se exponen, porque no hay ninguna forma de cruzar. Ven, tienen que entrar por acá. Y además está rota la pista. Esta es la ciclovía. Esta es la avenida Colonial. Los autos están teniendo que entrar por ese lado. Y acá, cerrado. Completamente cerrado. Peatones también, que tienen que cruzar con cuidado. Los ciclistas también, que tienen que desviarse de la ciclovía. Por la obra. Y entrar a la avenida, porque está cerrado. Pero nos dicen que la obra es de Sedapal. No tiene que ver con la línea 2 del metro. Todos tienen que desviarse. Por la obra. Con mucho cuidado. Algunos se bajan por precaución. En esa esquina, con el cruce con Paulet. Ven el desmonte. Ven esa casa media pintarrajeada en la esquina. Parece que iba a haber una estación. Y acá, a mitad de cuadra, también otra. Entonces, estamos con Víctor Hugo. Revisando de que esté todo bien. Definitivamente vamos a perder bastante tramo de Colonial durante bastante tiempo. Insisto, sería bueno que vean que la ciclovía argentina se extienda para que podamos tener algo que reemplace Colonial. Que es la mejor conexión que hay de Callao hacia Lima, en este punto. Y como ven, es bastante transcurrida por ciclistas. Entonces, realmente necesitamos un reemplazo si es que se cierra esta ciclovía por las obras de la línea 2 del metro de Lima. Víctor Hugo me estaba mostrando en el mapa y lo van a ver en su video que en esta parte que se ve que la verma es ancha va a haber una salida de emergencia. Pero estábamos fijándonos también en el cruce peatonal. Si han hecho un cruce peatonal a esta altura ¿por qué le dejan espacio? ¿Por qué le dejan separación? Si igual ya se están volando ese pedazo de área verde. Igual acá. Miren. De piedras. ¿Alguien pisa mal, Satora, con el bastón? Esto está mal hecho. ¿Por qué no lo hacen todo parejo? Con cemento. Si ya se le está dando este pase al peatón ¿qué les costaba? Miren, en esa parte colonial se estrecha. No entiendo para qué. O sea, pueden mover ese paradero un poquito más adelante para que no se tenga que estrechar en ese punto la ciclovía de colonial. Pero bueno. Justo acaba de pasar una ambulancia y el caballero de acá que hace delivery y de pedidos ya se metió a cerrar a uno de los buses de Palmaris. Estos rojos con línea azul. El bus ya quería cerrar a la ambulancia. O sea, y no es posible. Si la ambulancia está tocando su sirena, el micro y todos los demás carros tienen que parar. Pero no la querían hacer. Pero es bueno el ejemplo que ha hecho. A veces nos toca servir como un bloqueo para que la policía, la ambulancia, el serenazgo, los bomberos puedan pasar. Sobre todo en casos de emergencia. Creo que logran ver perfectamente que dice una E cruzada, ¿no? O sea, no estacionar. Y les llega. Nadie les dice nada. ¿Quién va a hacerlo? ¿Alguien lo va a mover? ¿Quién va a empujar una tonelada de metal? ¿Los municipios tienen grúa? ¿Tienen dónde dejar los autos? No. Entonces, es una payasada esto.